Este 2 de marzo Enlace Radio 6 AM celebra su cuarto aniversario de estar en las pantallas de televisión y plataformas digitales compartiendo con los televidentes y seguidores información veraz en tiempo real. Asimismo llevando un mensaje a diario sobre la importancia de las comunidades que hacen parte del distrito, la región y el país. Cuatro años, cuatro años de estar compartiendo con todos nuestros oyentes, con todos nuestros televidentes. Estoy feliz de hacer parte de este equipo, feliz de cada mañana llevarles información a usted. En el caso particular, cuando entré nunca me imaginé que iba a compartir tantos temas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana Enlace Radio se transmite bajo la dirección de Gianni Rueda Navarro y el acompañamiento de los periodistas Pedro Severiche, Angélica Suárez, Luis Alfonso Molina y el equipo técnico. Ellos a diario son los encargados de investigar, proponer y facilitar a la audiencia noticias de interés. Y es enriquecedor ir conociendo en cada una de esas facetas. A Dios gracias al canal, a las directivas por tenerme en cuenta y que sean muchos más compartiendo con todos los oyentes y televidentes en ese formato que es Enlace Radio, la radio que se mueve contigo. Que sigan pegaditos de 6 de la mañana a 8, que siempre vamos a estar acompañados con ese gran grupo. Ahora una nueva integrante como lo es con Angélica, con Pedro, con Gianni y con todos ustedes que siempre están ahí pegaditos de 6 a 8 de la mañana. Yo sé que es duro madrugar, pero que siempre nos acompañan. El propósito y el compromiso que tiene el equipo que conforma Enlace Radio 6 AM es con la comunidad en general. Por esta razón, durante cuatro años consecutivos, este espacio informativo ha generado impacto en la televisión de Barranca Bermeja con una audiencia fiel todas las mañanas.